Nanotop, producción audiovisual. Yo no quería amarte tanto, mas sin embargo yo te amé. Yo no quería darme tanto, mas poco a poco me entregué. Yo que te di todos mis sueños, y para mi nada soñé. Yo que creí tenerlo todo, mira mi amor me equivoqué. Porque me hiciste, pelearme con la vida, vivir esta mentira que ya no se quien soy. Camino entre fracasos, esquivo los zarpazos, que me tira en dolor. Quiero que vengas, como única invitada, a presenciarte cerca lo que quedo de mi. Y quiero que te quedes, tan solo en un instante, quiero que veas mi fin. ¿Por qué me hiciste? Pelearme, pelearme con la vida, vivir esta mentira que ya no se quien soy. Camino entre fracasos, esquivo los zarpazos, que me tira en dolor. Quiero que vengas, como única invitada, a presenciarte cerca lo que quedo de mi. Y quiero que te quedes, tan solo en un instante, quiero que veas mi fin. Quiero que te quedes, tan solo en un instante, quiero que te quedes, tan solo en un instante. Quiero que te quedes, tan solo en un instante, quiero que te quedes, tan solo en un instante. Quiero que te quedes, tan solo en un instante.